San Bernardo, Doctor de la Iglesia, año 1153. Bernardo significa batallador y valiente. En orden clonológico, o sea, en cuanto al tiempo, San Bernardo es el último de los llamados padres de la Iglesia, pero en importancia es uno de los que más han influido en el pensamiento católico en todo el mundo. Nace en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Sus padres tuvieron siete hijos y a todos los formaron estrictamente, haciéndoles aprender el latín, la literatura y muy bien aprendida la religión. Esta familia ha sido un caso único en la historia. Cuando Bernardo se fue de religioso, se llevó consigo a sus cuatro hermanos varones y un tío, dejando a su hermana a que cuidara al papá, porque la mamá ya había fallecido, y el hermanito menor para que administrara las posesiones que tenían. Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el muchacho les respondió, Ajá, ¿con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí únicamente con la tierra? Esto no lo puedo aceptar. Y un tiempo después, también él se fue de religioso. Y más tarde llegaron además al convento el papá y el esposo de la hermana, y ella también se fue de monja. Casos como este son más únicos que raros. Pocos individuos han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven. Inteligencia viva y brillante. Temperamento bondadoso y alegre. Se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto y su físico lleno de vigor y lozanía era ocasión de graves peligros para su castidad y santidad. Por eso durante algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo llenaba de desilusiones. Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta se sentía más y más desilusionado del mundo y de sus placeres. Como sus facciones sexuales atacaban violentamente, una noche se revolcó entre el hielo hasta quedar casi congelado y el tremendo remedio le trajo mucha paz. Una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas, en el templo se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María y que la Santa Madre le ofrecía al Niñito Santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde ese día ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Bernardo se fue al convento de monjes benedictino llamado Cister y pidió ser admitido. El superior, San Esteban, lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para irse a sepultarse vivo en un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera, pero aquí sí que apareció el poder tan sorprendente que este hombre tenía para convencer a los demás e influir en ellos y ganarse su voluntad. Bernardo empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y casi a todos los jóvenes de los alrededores. Y junto con 31 compañeros, llegó al convento de los Cistercienses a pedir ser admitidos de religiosos. Pero antes, en su finca, los había preparado a todos por varias semanas, entrenándolos acerca del modo como debían ser y comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religiosos al convento. El papá, el hermano Nibardo, el cuñado y la hermana ya irán llegando uno por uno a pedir ser recibidos como religiosos. En toda la historia, la iglesia no puede encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gente a las comunidades religiosas como el que recibió Bernardo. Las muchachas tenían terror de que sus novios hablaran con el santo, porque lo más probable era que se iría de religioso. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes, al oírle hablar de las excelentes ventajas de la vida de un convento, se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y los formara como religiosos. Durante la vida, fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a la santidad. A muchos de sus discípulos lo llamaban el cazador de almas y de vocaciones. 900 monjes hicieron su profesión religiosa en manos del santo. Los había seguido con su apostolado. En el convento del Siste, demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo 3 años de religioso, ya lo nombraron superior y lo enviaron a que fundara un nuevo convento. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosques, donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo y le puso el nombre de Claraval, que significa valle muy claro, porque allí el sol ilumina fuerte todo el día. De tal manera, supo infundir fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval, que habiendo empezado allí con solo unos 20 compañeros, a los pocos años ya tenía 130 religiosos, y del convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos más. Después de San Juan Crisóstomo y de San Agustín, es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tantos éxitos en su predicación como San Bernardo. Lo llamaban el Dr. Boca de Miel, Dr. Melifluo, porque sus palabras en la predicación eran una verdadera golosina llena de sabrosura para los que la escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen y su gran deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar y luego, como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a volverse mejor. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios, necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, porque entre todos los predicadores católicos quizás ninguno ha hablado con más cariño y emoción que este gran santo acerca de la Santísima Virgen María. Él compuso aquellas últimas palabras de la salve o clemente o piadosa o dulce Virgen Siempre María y repetía la bella oración que dice, Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. El pueblo vibraba de emoción cuando lo oía aclamar desde el público con su voz sonora impresionante. Si se le levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiendo la, no te perderás, por ella llegarás seguramente al puerto celestial. Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento dedicado a la oración y a la meditación. Pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fuera a ayudarles. Y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda donde quiera que pudiera ser útil. Con una salud sumamente débil, porque los primeros años de religioso por imprudencia, se dedicó a hacer demasiadas penitencias y se le dañó la gestión con una debilidad espantable. Sin embargo, recorrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, corrigiendo errores, animando, desanimados y hasta reuniendo ejércitos para ir a defender la santa religión católica. Era el árbitro aceptado por todos. Exclamaba, a veces no me dejan tiempo durante el día ni siquiera para dedicarme a meditar, pero estas gentes están tan necesitadas y sienten tanta paz cuando se les habla que es necesario atenderlas. Ya en las noches pasaría luego sus horas dedicadas a la oración y a la meditación. Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Claraval. Para probar su virtud, lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón y el otro hizo con muy buena voluntad. Después llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice, honorio tercero. El santo le escribió un famoso libro llamado De Consideratione, en el cual propone una serie de consejos importantísimos para los que están en puestos elevados. No vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse solamente a actividades exteriores descuidando la oración y la meditación. Y llega a decirle, malditas serán dichas ocupaciones si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido varios milagros, como por ejemplo hacer hablar a un mudo, el cual confesó muchos pecados que tenía sin perdonar. Y después de haber llenado tantos países de monasterios religiosos fervorosos ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, exclamaba. Mi gran deseo es ir a ver a Dios y a estar junto a Él. Pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos. Que el Señor Dios haga lo que a Él mejor le parezca. Y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante y que se merecía el descanso eterno y el premio preparado para los discípulos fieles y se lo llevó a su eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153. Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de 100. El sumo pontífice lo declaró doctor de la iglesia. San Bernardo, gran predicador, enamorado de Cristo y de la Madre Santísima, pídele al buen Dios que nos conceda a nosotros un amor a Dios y al prójimo semejante al que te concedió a ti. Quiera Dios que así sea. Una de las frases de San Bernardo No eres más santo porque no eres más devoto de María. Alabado sea Jesucristo.